¿Por qué hay un rechazo tan grande al cine de arte? Hace unos días se hizo viral este video de Letterboxd donde el cast de Poor Things dice cuáles son sus cuatro películas favoritas y la gente no soportó diciendo que por qué no podían ser personas normales que les gustara Pulp Fiction, que por qué siempre tenían que buscar las películas más rebuscadas, pero que tiene de malo que te guste una película que no es popular. Si bien se ha hecho un meme esto de cinéfilo mamador y muchas veces es el puro astérico no tanto que les guste el cine, aquí es donde yo realmente me pregunto si les gusta el cine o nada más les gusta ver su género películas favoritas una y otra vez. Ojo, esto va para las personas que dicen que les gusta el cine o que hablan de cine peor aún y no para el público en general que es como un espectador casual. Ahora, no te tienen que gustar las películas de arte o este cine oscuro así, pero mínimo que haya una curiosidad e interés para verlo y con argumentos poder decir no, no me gusta. O sea, porque el primer instinto es criticar que a alguien le gusta algo no popular en vez de apuntarla, buscarla y verla porque si es la favorita de alguien, pues probablemente esté bueno, ¿no? Tampoco digo que tienen que estudiar la carrera de cine ni que tienen que ver X cantidad de películas, pero nuevamente, ¿dónde está esa curiosidad por tu supuesto hobby? Aprovechando que ahorita ya mucha gente está viendo Priscila, estoy asustada con la cantidad de no pasa nada que he visto. Siento que muchas veces cuando ves solamente un tipo de cine crees que así debe ser todo el cine. O sea, si tus películas favoritas o las películas que más ves son estas blockbusters donde literalmente con los diálogos te están diciendo, oye, estás triste porque pasó esto y esto y esto, ¿verdad? Y no te da la oportunidad de pensar, pues ya automáticamente no piensas cuando estás viendo una película y cuando ves algo donde no pasa nada, genuinamente crees que no está pasando nada. Luego pasa con películas que son tipo White Savior o feministas, donde como ese es tu primer acercamiento a la temática, a la problemática, crees que es el epítome de el tema, cuando nada más te lo están diciendo con un monólogo de 20 minutos de por qué sufrimos las mujeres. Repito, no te tiene que gustar a fuerza. O sea, a mí hay películas malísimas que disfruto demasiado, como hay películas muy buenas que genuinamente no me causaron nada en mí, pero creo que puedo ser objetiva para decir, esa película es muy buena, simplemente no me gustó, no la disfruté. Como también puedo decir, es una película malísima hecha con las patas, pero yo la disfruté y no me importa. ¿A qué voy con todo esto? A que si genuinamente tienes ese interés por el cine o hablar de cine, sé curioso, ve más cine, ve películas de todos los países, idiomas, directores, géneros, temas, todo. De verdad, hay cosas muy buenas que no son mainstream y que puede que te gusten, pero no las rechaces automáticamente solo porque es de intelectuales o de cine filmamador. Y puede que no te guste y no hay problema, pero mínimo ya la viste y sabes por qué no te gustó en vez de rechazarla de inicio.